Muy buenos días, hablemos de la gran actividad en términos de fusiones y adquisiciones que está ocurriendo en México en lo que va del año. Mientras, Elon Musk se hace de Twitter, Tesla cae en bolsa. El Senado inicia el debate sobre las criptomonedas y General Motors hará de un clásico, un auto eléctrico. ¿De qué estamos hablando? Ahora que hablábamos de esta venta que Bimbo hizo de Ricolino, en México la actividad de fusiones y adquisiciones está a todo lo que da. Venimos de un año récord y en los primeros tres meses del año continuó esta tendencia al alza, de enero a marzo, con todo y las fuertes presiones inflacionarias que las compañías enfrentan en el segmento que sea. ¿En qué sentido vemos esta tendencia al alza? Específicamente en el número de acuerdos cerrados, pero también en el dinero desembolsado. Montos importantes. Michelle del Campo, quien observa el entorno corporativo para Bloomberg Línea, nos detalla que entre enero y marzo de este año, las manos se estuvieron estrechando unas 85 veces. Es decir, hubo 85 transacciones que se concretaron, y esto es un 5% más respecto a lo que vimos en este mismo periodo, de enero a marzo, pero de 2021. En conjunto, sumaron unos 2.261 millones de dólares, un 132% más que un año antes. Un repaso por las más importantes. Aeroméxico y Alpec, que es el brazo petroquímico de la región montana Alfa, fueron las más importantes por el dinero involucrado. Sus acuerdos representan poco más del 50% de esta cifra. Aeroméxico firmó una carta intención con un socio, la firma de inversión canadiense AIMIA, para adquirir el 48.9% de PLM, que es la empresa que administra el Club Premier, familiar para muchos de ustedes. Esto fue a cambio de un pago inicial de 492 millones de dólares en efectivo. Y en el caso de Alpec, acordó la compra de Octal Holding, que es un fabricante de lámina PET. Fue un trato valuado en 620 millones de dólares. También hubo mucho movimiento en el sector industrial, ahora que la disrupción en las cadenas de suministro está favoreciendo al nearshoring, esta actividad que requiere que una empresa traslade sus operaciones a un país estratégico. Las fibras en México también anduvieron cerrando acuerdos de compra de terrenos, construcción y arrendamiento para la producción. Y FEMSA, bueno, FEMSA, con esta jugada que trae en Estados Unidos, vuelve a destacar por el número de transacciones. Concretó exactamente cuatro compras. También hizo una en Chile, pero hay una en específico, que aún no podemos incluir en este compilado porque apenas inicia el proceso, pero es una a la que todo mundo va a estar poniendo atención. Esa va a ser la venta de Banamex por parte de City en México. Ya se abrió el cuarto de datos, hay varios postores, se analizan los números, pero esta se perfila a ser la adquisición del año. Falta saber quién se lo queda. Acciones y reacciones Y mientras Elon Musk añade Twitter a sus preciados tesoros, curioso porque en algún momento los más ricos del mundo se hacen siempre de una empresa relacionada con la comunicación. Tienen el ejemplo de Jeff Bezos de Amazon, lo hizo con el Washington Post hace unos años, pero él, Elon Musk, prefirió Twitter. Pero bueno, mientras Elon Musk anda como niño con juguete nuevo, ¿Qué hay de Tesla? El martes, Tesla perdió más de 100 mil millones de dólares en valor de mercado, en una sola sesión. Fueron 126 mil millones de dólares exactamente. Las acciones cayeron más de 12% en la bolsa de Nueva York. A los inversionistas definitivamente no les está gustando esto de Twitter, por temor a que Musk pueda vender acciones de Tesla para completar este guardadito de 21 mil millones que él tiene que dar para adquirir Twitter. Recordemos que lo hará por 44 mil millones de dólares. Morgan Stanley pone una parte y Musk la otra. Bloomberg reporta que la capitalización de mercado de Tesla ya ha bajado casi 275 mil millones de dólares desde el 4 de abril, cuando nos enteramos de sus intenciones. Dato curioso, el valor en dólares de la participación de 17% que tiene Elon Musk en Tesla se ha reducido en unos 42 mil millones de dólares. Esto es casi al doble de la parte que Elon Musk prometió dar para comprar Twitter. Crip Criminos Hace un par de semanas les platicaba de la intención que tiene especialmente una senadora de Nuevo León, Indira Kempis, para abrir la conversación en torno al uso de criptomonedas en México e incluso propuso en la Semana Bitcoin de Miami modificar la ley y hacer de Bitcoin una moneda de curso legal en el país. Le dedicamos un capítulo completo a esto. Pueden escucharlo. es el del 14 de abril. Bueno, pues el debate dio inicio en el Senado. Es un foro, el Foro Bitcoin. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que diversos grupos parlamentarios han presentado puntos de acuerdo e iniciativas para iniciar este debate sobre las criptomonedas, por lo que este tema se tendrá que resolver próximamente. Acudieron también algunos defensores de esta nueva industria, quienes ven a México como un lugar en donde se pueden explotar los activos virtuales. Por cierto, la senadora Kempis instaló en el Senado un cajero automático de Bitcoin. Dice que con fines educativos está ubicado justo donde están colocados los cajeros de BBVA, Banorte y Banco Afirme, para que les haga compañía ahí a la banca tradicional. Sabemos que el camino para lo que buscan es largo y por ahora complicado en términos legales, pero al menos se inicia con el pie derecho, a interés. Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, seguramente le emocionó esta noticia y también a los amantes de los autos. Por si no lo sabían, él es un gran fan del corvette de Chevrolet, Biden, este clásico deportivo de casi 70 años de antigüedad que fabrica General Motors. Mark Rius, el CEO de la compañía, finalmente respondió esta semana a la pregunta que le han hecho incontables veces. ¿Cuándo veremos un corvette eléctrico? Pues hay fecha, al menos tan pronto como el próximo año, para tener la versión híbrida, con miras a que después sea totalmente eléctrico. Así nos hizo saber desde su cuenta de LinkedIn, donde además posteó un video presumiendo al corvette eléctrico en la nieve. Vámonos al negocio. Se había creado mucha expectativa por esta versión sin gasolina desde que General Motors se comprometió en 2021 a vender puros autos eléctricos para 2035, una meta muy ambiciosa para esta gigante automotriz. Incluso trae reservada una inversión de 35 mil millones de dólares hasta 2025 para impulsar esta tecnología, incluido el segmento de conducción autónoma. El corvette ya se une a la lista de otros clásicos competidores que le apuestan todo a lo eléctrico, como Dodge y Ford, con marcas como Mustang. Así le puso Ford a su primer SUV eléctrica hace tres años. Llegamos a la mitad de semana. Gracias por escucharme vía podcast y a quienes me siguen en videocast a través de arrobalaestrategiamx en Instagram, donde revivimos pequeños fragmentos de lo que aquí platicamos, o bien desde YouTube en la cuenta de Bloomberg Línea con los episodios completos. Que sea un gran día, nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.